Para las elecciones territoriales de este próximo 25 de octubre, unos 637.287 ciudadanos podrán votar en las 1.904 mesas que instalará la registraduría en el Meta. Esos son los estimativos que tiene la organización electoral que perfecciona los preparativos para las elecciones territoriales. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, señaló que para los 971.292 ciudadanos que tiene el departamento, según las proyecciones del DANE, el censo proyectado para el departamento es de 637.287 personas, mientras que para Villavicencio es de 487.429 ciudadanos. La verdad que aquí hay dos cosas que anotar. De un lado, pues hubo, sobre todo en el principio de las inscripciones, muchas alertas sobre el tema de la transhumancia. Sin embargo, se observa a lo largo del proceso que diríamos que se frenó un poco el proceso de transhumancia, de manera que eso es satisfactorio que las alertas hayan ayudado. Y ya los informes de los cruces de las bases de datos de todos los inscritos en el país hubo más de 4 millones de inscritos y de estos 4 millones de inscritos se han realizado cruces de bases de datos de aproximadamente 2 millones de personas, con cruces de bases de datos del CISBEN, cruces de datos del FOSIGA, de la base de la pobreza extrema, de víctimas e incluso excepcionalmente de la superintendencia de notariedos y registros. De manera que con estos resultados el Consejo Electoral tomará las medidas a que haya lugar. Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional, estima que serán nombrados 13.000 jurados de votación en el Meta, 6.300 de ellos en la capital, y el 9 de octubre la fecha límite para la realización del sorteo y publicación de las listas correspondientes. Además, la registraduría tiene un centro de monitoreo electoral que permite a los registradores y a los entes de control tener una herramienta para hacer un seguimiento exhaustivo de la inscripción de cédulas en todo el país, inscripción de candidatos, censo electoral y jurados de votación. Gracias. Gracias.